con la muerte de isabel segunda yo digo que oficialmente terminó el siglo 20 claro que tuvo sus resbalones mi querido tony tuvo un resbalón muy fuerte y el resbalón fue cuando muere la princesa diana nunca la quiso nunca quiso la reina isabel que su querido hijo ahora rey se casara con lady d yo creo que carlos dijo pues si está bonita está bien que se entretenga que viva en un palacio que se compre ropa padre y yo pues sigo con mi amante se fue sintiendo cada vez más sola cada vez más decepcionada y su vida pues cada vez más vacía y creo que esto a la reina cuando ella empezó a digamos a salirse del huacal como diría mi abuelita yo creo que eso a la reina isabel no le gustó nada tú qué piensas al respecto tuvo algo que ver isabel segunda en la muerte de lady d muchas gracias por estar con nosotros yo soy tony aguirre vamos a poner el dedo en la llaga ya todos nos ha quedado claro la importancia de la reina isabel la importancia histórica de esta monarca yo quiero escuchar en voz de tere vale porque porque se convierte isabel segunda en uno de los personajes más importantes de la historia por lo menos de la historia moderna del mundo si tony pues mira creo que dices bien con la muerte de isabel segunda yo digo que oficialmente terminó el siglo 20 y mira porque creo que es una figura importante porque finalmente la reina isabel fue y todavía es un símbolo de unión de unión entre conservadores y liberales de todas maneras independientemente de los giros ideológicos de cada uno de estos partidos la reina isabel siempre ha sabido estar pero la reina tenía como misión el no cargarse a ningún lado del espectro político ella no podía parecer complacida con los conservadores o con los laboristas ella tenía que ser un factor de unión más más allá de las tendencias políticas del gobierno en funciones es decir a ver si entiendo con los 14 primeros ministros que ella trató no importaba de qué corriente era ella tenía que jalar parejo digámoslo así totalmente ella tenía que jalar parejo digamos que la imagen que trató de transmitir la reina y creo que lo logró muy bien es yo estoy con los ciudadanos yo estoy pues con la comunidad y no estoy con un partido político o con el otro porque yo soy la reina de todos y fíjate tony en este mundo en el que nos está tocando vivir tú eres un hombre muy joven pero yo ya como una persona mayor usted quiere decir que soy un traga años mi querida tere sí sí eres ya como de la edad de la reina isabel poquito menos no pero fíjate que estamos viviendo tiempos de polarización y como eeuu te puedo hablar de prácticamente toda latinoamérica empezando por méxico desde luego ter empezando por méxico entonces esto que comentamos de isabel segunda no es fácil o sea haber sido un símbolo de unión de congruencia de nunca cargarse ni a un lado ni al otro sino siempre estar pues digamos que con el pueblo es una palabra que yo ya alucino últimamente pero te quiero decir que lo logró claro que tuvo sus resbalones mi querido tony tuvo un resbalón muy fuerte y el resbalón fue cuando muere la princesa diana creo que todo esto pues todavía empaña hasta el día de hoy el futuro de carlos tercero que todavía deja un mal sabor de boca en muchos británicos de qué sirve la monarquía porque es sabido que ha ido a la baja a veces tiene popularidad a veces no tanto para la gente que piensa que la reina era una mantenida y su familia y demás cuéntanos en muy sencillamente como tú sabes hacerlo para qué sirve una monarquía una monarca una reina ay tony me hace una pregunta muy difícil porque yo soy de izquierda y soy monárquica que te puedo decir yo creo que hay muchos niveles para poder tomar tu pregunta que es muy muy buena mira yo creo que es digamos que una institución obsoleta o sea definitivamente en el siglo 21 pues siento que más bien el mundo tiende en este momento cosa que me preocupa muchísimo pues a los populismos y nada más alejado del populismo que una monarquía pero retrocedamos unos añitos creo que en el caso de gran bretaña pues estamos hablando de una monarquía parlamentaria y la monarquía en gran bretaña fue garante de la democracia pues en este imperio ya del poderío que tuvo pues la corona británica queda poco pero lo que sí quedó como un legado de isabel y aquí es donde podemos relacionarlo con tu pregunta lo que sí funcionó y funciona todavía en gran bretaña es esa democracia parlamentaria que ya quisiéramos para un día de fiesta países que no tienen monarquía pero que tampoco tienen una real división de poderes y de ahí sale un primer ministro acabamos de ver cómo acaba de terminar justamente por escándalos y cosas ahí raras este señor tan peculiar boris johnson llegan un peinado con un peinado parecido al de donald trump por cierto no se sabe cuál era este peor que el otro exacto tienes toda la razón tony tere pasemos a algo que que nos importa mucho mencionaba yo la relación de la reina isabel con lady d no creo que sea una cosa de la quiso yo creo que el rey ahora carlos tercero en aquella época el príncipe carlos pues era un hombre pues que no se casaba que no se quería casar que estaba como pues muy a gusto con este amaciato con camila camila casada sí con el señor parker balls que además era este pues de la aristocracia amiga de carlos desde la juventud y pues él no se podía casar con camila pues porque camila estaba casada entonces de pronto pues le dicen a carlos oye pues te tienes que casar porque necesitamos un heredero pero ahí no no funciona la regla de creo yo lejos estoy yo soy una humilde mortal pero en fin por lo que he leído no funciona el matrimonio más que en buena parte como una alianza y si luego te enamoras y en fin pues qué padre entonces yo creo que a carlos le dijeron que usted tienes que casar y entonces pues con quién me casaré entonces dijeron pues mira esta chava es aristócrata está bien educada es una niña buena acuérdate que carlos primero anduvo con la hermana mayor de diana pero cuando conoció a diana les pareció mejor era más joven era más fresca parecía muy dócil dato importante y parecía una princesa no sí pues estaba muy bonita pero aparte pues era una niñita era virginal y podía ser la como lo es la mamá del heredero del trono y pues carlos dijo ok como es te voy a hablar en términos horribles pero yo creo es una especulación que así fue yo creo que carlos dijo pues si está bonita está bien que se entretenga que viva en un palacio que le se compre ropa padre y yo pues sigo con mi amante y sigo pues haciendo lo que me dé la gana pero para las fiestas y para este los eventos protocolarios pues ahí está diana lo que pasa es que diana creció evolucionó y se volvió una mujer comprometida con ciertas causas que vino a revolucionar la monarquía en gran bretaña porque porque el día que diana empezó a ir a saludar a los enfermos de vih y que se les dio abrazos y besos imagínate en los años 80 cuando el vih era visto así como la maldición pues ella lo hizo diana empieza a trabajar como una mujer no solamente bonita arreglada inteligente que le da dos herederos al príncipe carlos sino además con una serie de intereses comunitarios sociales que le empiezan a volver una mujer pues muy destacada y era real este este interés de ley didi por todas estas causas era era real ese interés de creo que sí digo no sé no la conocí pero por lo que he leído yo creo que era real se notaba además y su lenguaje su corporalidad su las gráficas las fotos los vídeos chitón y y yo creo que ella pues dicen que desde la luna de miel se empezó a dar cuenta pues de que carlos pues seguía con camila y diana yo creo que se fue sintiendo aquí te estoy haciendo la especulación psicológica se fue sintiendo pues cada vez más sola cada vez más decepcionada y su vida pues cada vez más vacía porque tenía sus hijos que lo eran todo para ella el príncipe william y el príncipe harry pero un marido frío desapegado que además le empezó a tener celos porque carlos y lo hemos visto en estos días toni es un hombre obsesivo compulsivo irascible iracundo frío feo odioso sí y diana era divertida simpática hablaba bien en el público era muy elegante pero igual podía rosarse con los más altos niveles que con la gente más sencilla y con todos era empática sí y creo que esto a la reina cuando ella empezó a digamos a salirse del huacal como diría mi abuelita yo creo que eso a la reina isabel no le gustó nada pero alejemos lo personal es que a la reina isabel no le gustaba creo porque afectaba la imagen de carlos y fíjate que poca confianza le tuvo la reina a carlos que hasta que se murió a los 96 años ella siguió siendo reina isabel porque porque seguramente sabía que emocionalmente su hijo pues no estaba preparado y creo que no lo está para asumir un papel tan delicado como éste del que hablábamos al principio toni cuando muere lady d en este accidente pues tan raro tan cuestionado en fin pues la reina isabel lo primero que le nace es irse con sus nietos y su marido a valmoral y yo creo que en el fondo pues a haber dicho híjole qué bueno que ya se acabó esta pesadilla porque esta mujer pues nada que ver con la monarquía a verte en el imaginario si de las figuras públicas de estos tamaños de estas dimensiones hay mucha gente cree que hubo un complot por parte de buckingham por parte de la reina tú qué piensas al respecto tuvo algo que ver isabel segunda en la muerte de lady d yo creo que no digo no tengo ninguna prueba para decir lo contrario me parece algo demasiado bajo bill como para que si como para que una institución como la firma como la monarquía inglesa pudiera hacerlo y aparte pues las costas que hizo pues en un estado alterado de conciencia porque yo sí creo que lady d llegó un momento en que dejó de hacerlo digamos lo que le convenía para hacer pues finalmente lo que quería y ella quería vivir quería un hombre que la amara quería dicen que pensaba irse a vivir con sus hijos nunca la hubieran dejado porque pues cómo se iba a ir el heredero del trono a vivir con su mamá nueva york por decirte algo entonces yo creo que la reina pues sí ha de haber descansado perdón pero yo creo que sí ha de haber dicho bueno ya salimos de este problema cuando fallece lady d y pues la riega es por tony blair que entonces era el primer ministro que va y que le dice a la reina oiga la gente está diciendo que por qué no ponen la bandera a media hasta la gente está diciendo que por qué no sale usted y da un mensaje esto si usted no hace eso nos va a llevar el tren a todos bueno no creo que tony blair le hablara así a la reina pero muy elegantemente yo creo hay una película tere que seguramente viste con helen mirren con helen mirren exactamente que ganó si mal no recuerdo ganó el óscar a la mejor actriz interpretando magistralmente a isabel segunda hay que recomendarla la película habla de esos de ese momento del accidente y de la reacción de la reina isabel hace un momento me decías algo algo que me impactó crees que la gente no olvida ese momento no olvida que isabel segunda pues guardó silencio frialdad y hermetismo ante la muerte de lady d yo creo que ya lo olvidó totalmente porque después la reina con ese encanto que tenía salió de un mensaje un poco tarde pero de un mensaje por televisión se dedicó a digamos honrar aunque fuera de dientes para afuera la memoria de de lady d aparte creo que ella cobijó realmente a los hijos de lady d que los quería mucho tere se nos agota el tiempo yo quiero agradecerte infinitamente tu aportación tan valiosa sobre sobre estos temas dime una cosa que nos deja isabel segunda cuál es cuál es su legado a los simples mortales como decías hace rato creo que ella es un emblema un símbolo del siglo 20 y que si cometió algún error que fue lo suficientemente inteligente como para subsanar lo como te decía yo hace un momento y que finalmente su supo mantenerse como el fiel de la balanza que permitió que la eh democracia que la vida parlamentaria en gran bretaña siguiera y siguiera adelante creo que es eh una mujer inolvidable tony sin lugar a dudas digo no no vamos a a llorar como marta de baile pero sí lamentamos lamentamos profundamente eh su su fallecimiento gracias por invitarme tony un privilegio de veras muchas gracias el privilegio siempre será mío es tere vale una mujer culta una mujer que sabe una mujer con la que conversar bueno en los pocos minutos que tenemos en esta emisión han sido eso pocos te mando besos te quiero eso gracias gracias a ti yo soy tony aguirre que opinan de lo que ha comentado tere vale de la reina isabel de lady d gracias por ver esta emisión yo soy tony aguirre historias que hacen noticias hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.